Estamos culminando lo que son los talleres de programación de videojuegos y animación 3D en el IPEM 95, después de estar un año recurriendo a instituciones educativas públicas que hacíamos dos encuentros por semana de tres horas cada encuentro. ¿Y de qué manera se ha estado trabajando? ¿Con qué conceptos? Bien, lo que tratábamos de explicar a los alumnos es la parte de programación aplicada a los videojuegos. Entonces es como introducir un poco lo que es la programación y para explicarles de que en realidad las carreras de ingeniería y computación no son tan complejas y que ellos pudieron hacer un videojuego con conceptos que se ven en primer año de la carrera, por ejemplo, de computación. Entonces es para incentivar un poco esa rama, digamos. Y justamente han ido avanzando hasta ver hoy el producto casi terminado. Claro. Seguimos en la primera etapa, nos centramos un poco en la animación de 3D y en el segundo encuentro nos centramos un poco más en la programación. Hacemos mucho hincapié en que el proceso de pasar una animación a un videojuego es justamente aplicar la interacción entre el usuario y la aplicación de la programación en una animación. Y nos decías que han estado trabajando en distintas instituciones educativas. Sí, así es. Desde el año pasado, a mediados del año pasado, empezamos a asistir a diferentes instituciones educativas públicas y bueno, hemos tenido muy buena respuesta de los alumnos, muy interesados. ¡Gracias!